bien ya comenzamos a grabar nuestra nueva edición de cine para crecer mientras terminamos de ajustar las cosas ahí estamos también estamos también transmitiendo por por instagram excelente bienvenidos las personas que se están conectando por instagram y a partir de esta emisión vamos a empezar bien que les puedo decir ya ya fuimos testigos de la entrega de los oscars 2020 como siempre los oscars siempre tienen la yo no sé si la virtud o la mala costumbre de dejarnos siempre un sabor la mayoría de la vez un poquito poquito extraño sin embargo yo particularmente este año comparto muchas de las de los premios que se otorgaron tal vez no alguna de las nominaciones pero sí muchos de los premios que se otorgaron muchas veces he quedado molesto por por algún premio por allí pero esta vez sin embargo en su mayoría estoy de acuerdo por supuesto el oscar a joaquín fénix por joker no había discusión no había nadie quien se le pudiera acercar una persona me escribió pidiéndome que hablara de joker precisamente y bueno corran la voz les prometo que para la próxima edición la del próximo martes voy a hablar voy a hablar de esta película joker porque me parece muy interesante además creo que es un tema sumamente actual un tema muy importante de tratar como el tema de la violencia por lo tanto bueno vamos a hablar de esta película y de la extraordinaria actuación de joaquín fénix que definitivamente ya nos tenía acostumbrados a buenas actuaciones pero esta vez definitivamente la pegó contra la pared como como decimos así que la semana que viene vamos a hablar de de joker el único o uno de los buenos sorprendió parásitos por supuesto no sin embargo creo que es muy merecido todos los premios que ganó nuevamente creo que solamente en dos oportunidades se ha dado que una película que ha ganado óscar la mejor película extranjera también ha ganado óscar la mejor película y fue este el caso de parásitos y también algo que particularmente esta vez no comparto es es el oscar a brad pitt por haber una vez en hollywood si bien es cierto que brad pitt es un excelente actor y que se merecía un premio sin duda alguna creo que anthony hopstins estuvo estuvo mejor en los dos papas a mí particularmente me conmovió la actuación de anthony hop de hecho me hizo agarrarle afecto a un papa a quien definitivamente no tenía en ninguna estima como fuera laxinger pero creo que su actuación es realmente conmovedora y en mi opinión debió ganar el premio pero bueno le dio la oportunidad a a brad pitt y también brad pitt es un excelente actor no entiendo todas las nominaciones que tuvo la película a los papas no la considero una gran película me parece una oda a intentar subirle la la imagen al actual papa francisco pero bueno ya hablaremos en otra oportunidad de eso hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de una de mis películas preferidas hoy vamos a hablar de una película yo creo que él es una de las películas más hermosas que yo he visto en mi vida creo que es una de las películas que más me ha tocado el corazón lamentablemente tengo algún tiempo sin verla la tengo por allí y seguramente en alguna oportunidad próximamente la voy a ver porque es esa película que te enamoran que se quedan en la memoria y que siempre recuerdas con una sensación extraña una sensación de alegría de pero también de nostalgia y sin duda alguna de cierta tristeza creo que la fiesta de babet es la película de la cual vamos a hablar hoy es una de esas grandes cintas que se mantienen en la memoria y se mantienen en la historia por toda la vida yo particularmente la vi cuando estaba muy joven es una película bastante bastante de hace algún tiempo del 87 1987 ganó óscar a mejor película extranjera en esa oportunidad y por lo tanto lo vi la la vi cuando era cuando era muy joven pero sin embargo la recuerdo con 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 gran afecto de ese momento la impresión que me causó la la fue a ver con una amiga adolescente por supuesto todo una película de este tipo pues una película común para para jóvenes por lo tanto cuando salimos del cine y ella me dijo que le pregunté que le había aparecido y me dijo que en esa película lo que hacían era comer en aquel momento me me provocó asesinarla pero ahorita en retrospectiva vamos a alejarnos de la violencia del póker pero ahorita en retrospectiva tal vez entiendo entiendo el comentario porque la fiesta de babet es una película lenta extraordinariamente profunda una película con muchas lecturas con muchos abordajes que se pueden hacer por eso considero que es una película que hay que ver en diferentes momentos de nuestra vida porque como todas las grandes cintas cuando la vemos y la volvemos a ver dependiendo de las situaciones que hayamos vivido o las situaciones que estemos viviendo es una película con la cual nos podemos identificar muchísimo en mi caso por ejemplo que me ha tocado la experiencia de salir de mi país y me ha tocado vivir la experiencia de emigrar es algo que en aquel momento que vi la fiesta de babet por supuesto ni pensaba que iba a ocurrir pues pensar en esta película desde esta experiencia de vida me sirve muchísimo para reflexionar y me ayuda a entender un poco más el proceso que me ha tocado vivir y que le ha tocado vivir a tantas personas que están en una situación similar por lo tanto es una película que les recomiendo profundamente que vean y vuelvan a ver leí una oportunidad que era una de las películas preferidas del papa francisco tomando en cuenta que estamos hablando precisamente de él por este tema de las películas los dos papas y las nominaciones al oscar bueno me parece muy bien felicito al papa francisco por 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 el buen tino que tiene y por el buen gusto que tiene al momento de seleccionar sus películas y espero que ese buen tino y ese buen gusto debería dirigirlo a a ver si selecciona mejor a algunos amigos que tienen que no precisamente son son de muy buena calaña pero bueno vamos a hablar de ese tema después hoy vamos a centrarnos a hablar de la fiesta de babet la fiesta de babet una película danesa maravillosa extraordinaria le decía 87 oscara mejor película extranjera fue una película que se hizo con muy bajo presupuesto y fue la primera película danesa que ganó un oscar está basado en uno un libro una narración realmente de una escritora también un poco desconocida karen blixen que en su momento debido a que por supuesto en aquella época a las mujeres le costaba muchísimo poder llegar alto en las letras siendo mujeres pues ella escribió con un seudónimo isaac dinesen y de ella también es la narración que dio lugar a esa extraordinaria película que protagonizaron en su oportunidad la gran meryl streep y robert refford la película lejos de áfrica o áfrica mía como también se le llamó bien así que si si vimos áfrica mío si vieron áfrica mía y ven la fiesta de babet van a ver que esta escritora se va a preocupar mucho por la intimidad de sus personajes y va a ahondar mucho en lo que es la vida y la intimidad de los personajes sus historias van a estar rodeadas de esa melancolía propia de lo que se deja atrás eso va a estar presente en áfrica mía y va a estar por supuesto muy presente en la fiesta de babet la fiesta de babet es una película que logró en su momento un gran revuelo fue muy bien recibida para hacer una película de tan bajo presupuesto además de eso de un país que no era muy reconocido muy conocido en occidente en lo que tiene que ver con el con el cine no por estos lados que estábamos estamos tan llenos de la línea americana de las cintas americanas y por eso fue muy interesante lo bien recibida que fue esta película una banda sonora extraordinaria extraordinario cuando la vean prestenle muchísimo atención a la banda sonora y en mi opinión una excelente fotografía maravillosa fotografía los personajes la 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 el casting que se hizo es un casting maravilloso cada personaje está como en su lugar a pesar de que la película se centra principalmente en tres personajes que son las dos hermanas y babet y babet sin embargo los personajes que están alrededor todos van a cumplir cabalmente con su con su con su responsabilidad y están como como hechos como dibujados la verdad para la película realmente pocas veces un un casting particularmente he visto un casting como también logrado como como en la fiesta de babet también montado y cuando eso se logra cuando los personajes engranan de una manera tan 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 maravillosa pues evidentemente la película se pone como redonda y y cada uno de los personajes son capaces de contarnos a su vez una historia por eso es una película que se queda en la memoria de qué trata la fiesta de babet vamos a hacer intentar hacer un resumen una sinopsis muy rápida eh sobre esta película la la fiesta de babet se desarrolla o comienza por desarrollarse en un pequeño pueblo de dinamarca allí vive un pastor luterano eh que digamos dirige desde el punto de vista religioso a esa pequeña comunidad que vive con sus dos hijas dos dos muchachas muy hermosas que están dedicadas total y completamente a su padre una vida muy austera una vida muy rígida marcada por la fe eh que también por supuesto ha marcado la vida de estas de estas muchachas quienes viven no solamente desde la sencillez sino eh desde desde un mirar al mundo como algo oculto como algo eh hostil como algo difícil y eso hace que de una u otra forma esta aldea pues se nos convierta en un lugar cerrado un lugar eh sin sin luz y de hecho van a ver como la la iluminación de la película va a ser de esa manera para darnos esa sensación de encierro en el cual viven viven estos personajes de estas dos dos muchachas se van a enamorar dos dos personajes de una de ellas un militar y de la otra un tenor sin embargo debido a la a la crianza de ellas dos pues aun cuando eh hay cierta atracción especialmente de una de ellas por el militar le van a dar la espalda al amor eh y eso hace que el militar se vaya y despechado comienza a intentar subir dentro de la carrera y el tenor también despechado regrese a a París bien pasan los años el el pastor muere quedan estas dos hermanas ya mayores al cuidado de la comunidad intentando mantener la comunidad a flote de una serie de personas que ya están envejecidas que ya están cansadas que ya están mustias que ya están marchitas que están que están cansadas de vivir eh literalmente y por lo tanto ante esa mirada tan gris de la vida se va a generar en este personaje una frustración y esa frustración va a traer como consecuencia por supuesto reclamos eh eh personas que se mantienen en el pasado amargura en esa en esa eh en esa ebullición emocional ocurre algo inesperado el tenor eh le escribe a una de las hermanas pidiéndole que reciba a una amiga de él Babel quien perdió a su esposo y a su hijo en la guerra y estas hermanas generosas a pesar de su pobreza deciden recibir a Babel y Babel Tieli se convierte en la mucama de estas hermanas una mujer que viene de París una mujer que viene de un mundo totalmente distinto un mundo bohemio un mundo abierto un mundo oculto un mundo amplio viene a quedarse en esta comunidad con las características que le mencionaba anteriormente por lo tanto lo primero que vamos a encontrar es un choque entre dos maneras de entender el mundo dos maneras de ver el mundo y dos maneras de ver la vida y Babel sin embargo logra integrarse a esta comunidad tanto así que se hace querida no solamente por las dos hermanas sino por el resto de las personas que forman parte de la comunidad pero sin embargo hay algo que une a Babel al mundo exterior y ese algo es un billete de lotería que un amigo de ella anualmente remueva y Babel sorpresivamente se gana la lotería pues ya han pasado años de Babel estar en esta comunidad y las hermanas por supuesto piensan que se va a ir cuando Babel le dice de cuánto es el premio evidentemente de personas que viven bajo estas condiciones a que yo le suena a una millonada pues sin embargo Babel le dice que como se acerca el aniversario del pastor ella quiere hacerle un regalo las hermanas le habían dicho que querían hacer una pequeña celebración y Babel le dice que ella le quiere hacer una cena una cena pero una cena al estilo de París y las hermanas le dan la autorización a Babel y por lo tanto Babel sale del pueblo a comprar y adquirir las cosas que va a utilizar para ese festivo y llega a Babel con aquellas cosas que en aquel pueblo nadie había visto vinos, frutas, hasta una tortuga porque Babel va a ser una sopa de tortuga y entonces comienza aquel pueblo a entrar en ebullición ante aquello extraño que está pasando resultado de esto pues las hermanas mujeres por supuesto como le decía anteriormente llenas de temor de Dios de temor al derroche y a los placeres comienzan a ver esto que está haciendo Babel como un pecado pero sabiendo que ella lo quiere hacer desde su mejor intención pues convocan a su grupo a su comunidad y le dicen que ok, que van a asistir a la fiesta pero que se van a negar a sentir se van a negar a disfrutar porque eso está mal eso es un pecado de la carne entonces bueno, van a asistir pero Dios los va a proteger y van a evitar sentir algún tipo de placer casualmente regresa a este sitio el militar que en una oportunidad cortejó a una de las hermanas a visitar a su madre y las hermanas lo invitan al festín y llega el momento del festín y Babel comienza a sacar aquellos platos comienza a sacar aquellos vinos comienza a servir aquella mesa a preparar aquel festín y es inevitable es inevitable que aquellas personas pues tan 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 sumisas que aquellas personas tan temerosas que aquellas personas tan diríamos mi abuela mojigatas se dejen arrastrar por el placer por el placer de la vida por el placer de las bebidas por el placer de aquel festín que se está sirviendo y aquella fiesta termina pues en un derroche de alegría de compartir de agradecimiento de disfrute durante el festín nos damos cuenta que el el militar hombre de mundo al fin se da cuenta de que algo está pasando y comienza a hablar sobre un chef una chef muy reconocida en París de quien todo el mundo hablaba y que todo el mundo decía que aquella chef era tan extraordinaria que era capaz de convertir una simple comida en toda una experiencia y él comienza a decir también que la comida que está sirviendo le recuerda a esa chef ya por finalizar la película pues cuando las hermanas van a agradecerle a Babette todo lo que hizo y le dicen nada que están dispuestas a dejarla ir Babette dice algo que ninguna de las personas que estábamos en el cielo nos esperábamos Babette se gastó todo el dinero en la fiesta ya no tiene dinero entonces las hermanas muy sorprendidas le dicen te gastaste todo ese dinero en la fiesta y ella le dice si es que eso es lo que cuesta una cena en París y entonces en ese momento es que nos damos cuenta del nivel de generosidad que tuvo Babette y de su decisión de quedarse con las hermanas y la película termina en un hermoso abrazo con la famosa frase pues Dios proveera por lo tanto la fiesta de Babette en mi opinión es una película que nos deja tres grandes enseñanzas tres grandes enseñanzas que quiero compartir en este momento con quienes escuchan y me ven yo creo que la primera gran enseñanza de la fiesta de Babette es el agradecimiento el agradecimiento que es un sentimiento tan extraordinario que hasta los animales que decimos inferiores lo tienen y lo manifiestan el agradecimiento que yo creo que es uno de los de los sentimientos que más engrandece al ser humano no es de extrañar que una de las declaraciones fundamentales del lenguaje cuando hablamos de autología del lenguaje que son palabras o frases que nos dan dignidad y que nos identifican como seres humanos es gracias ser capaz de poder dar las gracias de agradecer es no solamente un gran acto de humildad porque nos damos cuenta de que no somos todopoderosos y muchas veces hay personas a nuestro alrededor que hacen cosas por nosotros que nos ayudan que nos dan la mano y por eso tal vez en los momentos más difíciles que tenemos en esos momentos complicados en los cuales muchas veces como decía mi mamá mi mamá decía que los amigos se prueban en la pobreza y en la enfermedad y como todas las cosas sabias que decía mi madre yo creo que que dice mi madre todavía gracias a Dios esta vida pero que me decía cuando era pequeño y yo creo que esa es una de las cosas en la cual tiene muchísima razón y en esos momentos difíciles en esos momentos de pobreza en esos momentos de enfermedad en esos momentos de soledad en muchas oportunidades por distintas circunstancias hay personas a nuestro alrededor que están viviendo y nosotros a veces nos toca vivir tener la capacidad de poder agradecer a aquellas personas que en un momento nos tienden la mano creo que nos engrandece como personas y creo que lamentablemente en la sociedad de hoy nos hemos olvidado de agradecer hemos creído que el agradecimiento es una muestra de debilidad y yo creo que es todo lo contrario creo que ser capaces de agradecer es una gran muestra de fortaleza porque cuando reconocemos nuestras debilidades es cuando nos hacemos grandes realmente por eso la fiesta de Babén nos da una gran lección de agradecimiento aquella mujer que pudo haberse ido de aquel lugar donde aparentemente no pertenecía sin embargo es capaz de dar todo lo que tiene pero es que aquella mujer ha entendido que ya no tiene nada en París aquella mujer ha entendido que al regresar a París no va a encontrar nada para ella y que realmente allí donde está ese es su lugar con todas las carencias que puede haber con todas las limitaciones que puede haber ese es su lugar porque allí se le ha recibido y se le ha recibido con amor y este tal vez es otra enseñanza de la fiesta de Babén saber que no importa donde estemos lo importante es como nos sentimos donde estamos y eso forma parte de como nosotros enfrentamos esos momentos difíciles la segunda gran enseñanza de Babén es el poder disfrutar de la vida el poder ese agradecimiento tiene que ver con el disfrute de la vida yo creo que yo creo que aprender a disfrutar de la vida de nuestros sentidos somos seres sensoriales somos seres que sentimos que olemos que gustamos que vemos y yo creo que tener la capacidad de conectarnos con ese deseo de sentir de disfrutar la vida es extraordinario y creo que es algo que es muy importante que nosotros aprendamos a hacer disfrutar de la vida incluso disfrutar de la vida en los momentos difíciles porque es que disfrutar de la vida para disfrutar de la vida no hay que viajar todos los meses para disfrutar de la vida no hay que salir de casa todos los días para disfrutar de la vida no hay que tener una chequera con muchos ceros en el lugar preciso que es hacia la derecha disfrutar de la vida es tomar conciencia de todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor las personas que tenemos a nuestro alrededor y por eso no importa las limitaciones en las cuales nos encontremos siempre podemos encontrar un momento y un lugar para disfrutar de eso que está a nuestro alrededor solamente con ver hay una frase en una de también de mis películas preferidas que seguramente en un momento hablaremos de ella que es el color púrpura donde están caminando Silly y su amiga y ella le dice que cree que Dios se molesta si no disfrutamos del púrpura de nuestro alrededor y yo creo que esa frase tiene que ver precisamente con aprender a mirar las cosas grandes que tenemos las cosas grandes que están cerca de nosotros y que muchas veces esta sociedad de consumo donde estamos metidos esta sociedad que nos ha impuesto una manera de ser exitoso y que nos ha impuesto como un menú para ser feliz y entonces para ser feliz hay que creer A, B, C, D y si tú no tienes eso él quiere feliz entonces estás loco nos hemos olvidado del principito nos hemos olvidado de que las cosas realmente importantes son invisibles a los ojos como dice el principito y la fiesta de bebé nos invita a recuperar eso nos invita a recuperar esa capacidad de conectarnos con el placer con el disfrute tal vez las cosas como las tenemos las damos por ciertas por eso me acuerdo de esa escena de la película El Hombre Bicentenario cuando aquel robot que nunca ha podido comer y al final logra la capacidad de tener el sentido del gusto prueba por primera vez unos huevos revueltos y su cara de sorpresa y su cara de maravilla ante algo tan sencillo que quizás nosotros por comerlo muchas veces tantas veces al día no vemos lo maravilloso de poder ser por eso la fiesta de bebé es una invitación también al disfrute y a no verlo como algo malo disfrutar tener la capacidad de disfrutar no es algo egoísta es en mi opinión también es un agradecimiento a esos sentidos que Dios nos ha dado y que por algo nos los dio por algo están allí precisamente para utilizarlo y eso nos hace disfrutar de la vida por eso abrirnos a disfrutar de lo que tenemos abrirnos a disfrutar de lo que hay en nuestro alrededor y agradecer que podemos disfrutar de eso por muy pequeño que sea por muy humilde que sea por muy bueno y por lo que sea y el tercer gran mensaje que nos deja esta película de la fiesta de Babel es la generosidad aquella mujer da no lo que tiene da lo que es y eso es lo importante de la fiesta de Babel el mensaje de la fiesta de Babel no es que Babel se gasta todo el dinero en una fiesta no es que Babel utiliza todo su dinero para hacer una cena ese no es el mensaje de Babel quien diga eso está mirando lo superfluo de la película lo que Babel entrega realmente es lo que es ella es una chef y ella quiere demostrar en esa quiere entregar en esa en esa cena en ese banquete lo que ella es por lo tanto Babel se está entregando a sí misma en ese gesto que está haciendo y fíjense que durante todo el banquete Babel se la pasa en la cocina nunca sale y cuando las hermanas van a hablar con ella ella le dice esa chef de la cual estaba hablando este señor soy yo y sin embargo Babel nunca sale de la cocina siempre permanece allí porque Babel lo que quiere entregar lo quiere entregar desde la humildad desde la generosidad y cuando damos algo desde la generosidad realmente estamos dando cuando nosotros somos capaces de darnos a nosotros mismos desde lo que hacemos desde lo que sabemos desde lo que conocemos desde lo que somos entonces realmente estamos siendo generosos porque cuando damos algo que nos sobra eso no es generosidad eso es justicia pero cuando damos algo que tenemos cuando somos capaces de desprendernos de algo que tenemos y cuando hablo de desprendernos no significa quitarnos sino ofrecernos cuando yo soy capaz de dar conocimiento cuando yo soy capaz de dar aliento cuando yo soy capaz de dar amor cuando yo soy capaz de dar compañía que son cosas que las puedo dar y que sin embargo el darlas no me las quita sino que todo lo contrario yo creo que nos llenamos más cuanto más damos ese tipo de cosas entonces es que nos hacemos y por eso esta película la fiesta de Babette nos invita a eso nos invita a la generosidad a dar sin medida nos invita a disfrutar de la vida aprovechar que la tenemos y que saber que se disfrute no depende de lo que está afuera ese disfrute depende de lo que está adentro por eso yo admiro tanto a mi perro cuando sale todos los días por el mismo sitio y se disfruta el paseo no importa si lo llevo cinco veces al día al mismo parque sale con la misma alegría y disfruta ese paseo como si fuese la primera vez los seres humanos no aprendemos eso y no entendemos que podemos disfrutar de lo que tenemos cerca y definitivamente el saber agradecer eso que nos hace tan grandes en nuestro libro vivir a medias cuando el crecimiento personal no te ayuda a crecer que por cierto estamos muy felices porque ya está en la librería Lemans acá en Costa Rica y el próximo 20 de este mes vamos a tener la presentación de nuestro libro aquí está vivir a medias vivir a medias es un libro al cual le tenemos pues muchísimo afecto y en uno de los capítulos de este libro de vivir a medias hablamos precisamente sobre este tema del agradecimiento y decimos que el agradecimiento es una de esas cinco A de las que tanto habla mi socio en el mismo y en una de sus excelentes conferencias son una de esas cinco A de la felicidad si queremos ser felices debemos aprender a agradecer y eso es algo que Babel nos enseña en esta gran cinta por eso por favor busquen esta película busquen esta película si no la han visto por favor búsquenla y véanla porque es indispensable indispensable ver esta cinta y si ya la vieron vuélvanla a ver véanla con sus seres queridos discútenla disfrútenla y si alguno de ustedes le gusta la cocina y se inspira por ese banquete que sirve esta mujer pues buen provecho que lo disfruten y si me conocen y me quieren invitar bienvenida esa invitación así que gracias por por acompañarme por haberme acompañado en esta experiencia en este nuevo cine para crecer les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas allí las tienen en el en el backing por acá para que nos puedan escribir si lo desean cualquier comentario será bienvenido cualquier solicitud que tengan si quieren que hable de alguna película con muchísimo gusto lo lo voy a hacer lo tomaré lo tomaré en cuenta será para mí un un placer cualquier pregunta la pueden hacer nuestro whatsapp va a mantenerse abierto allí está también el número más 506 que es el código de Costa Rica 6239 1461 por allí pueden hacernos cualquier pregunta recuerden que este programa va a quedar en las redes para que lo puedan disfrutar para que lo puedan compartir y bueno nos vemos la próxima semana por acá en Cine para Crecer a las 6 y media el día martes y como le prometí a esta persona que me escribió por Facebook vamos a hablar del póker vamos a hablar del póker y de esa extraordinaria actuación de mi amigo porque llegaron el Oscar por lo tanto ya es mi amigo Joaquín Félix nos vemos vamos a hablar vamos a hablar